Desde que arrancó la pandemia, por supuesto, investigadores e investigadoras de todo el mundo están intentando encontrar un tratamiento. Y una esperanza parece venir de las llamas. Sí, esos animales camélidos andinos, bueno, al parecer sus anticuerpos pueden ser clave. Y estamos con Viviana Parreño, que está en su casa. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. La verdad es que con Andy estuvimos charlando de tu investigación y de tu equipo. Es fascinante, pero queremos entender por qué las llamas, qué tienen de particular estos animales que los hacen tan necesarios en este momento. Bueno, las llamas que son los camélidos sudamericanos, que es allama, alpaca, vicuña, guanaco. O los camélidos del viejo mundo, que son los camellos, dromedarios o bactrianos, tienen en su suero, en su sangre, un tipo especial de anticuerpo que se los llama de cadena pesada. Este anticuerpo es más sencillo desde el punto de vista de la estructura química que un anticuerpo común de un ser humano o de otros mamíferos. Entonces, la parte, un anticuerpo se divide en dos partes. Una parte se llama constante y otra variable. Tiene como una forma de llave. Esta parte, variables, van a reconocer específicamente al virus, por ejemplo. Entonces, yo puedo cortar del anticuerpo de la llama una de estas patitas, esta sola, mi mano, y expresarla como una proteína recombinante en el laboratorio sintéticamente. Y esto, si se encuentra el virus, lo va a agarrar y lo va a neutralizar. Eso es lo que tiene de particular. Son muy pequeños estos anticuerpos, por eso se los llama nano anticuerpos. Y son anticuerpos monoclonales, cada uno reconoce a un lugar específico del virus y son recombinantes, o sea que los puedo hacer en el laboratorio. ¿Y se sabe por qué estos anticuerpos evolucionaron específicamente en camélidos? No, en realidad no se sabe por qué. Hay muchos estudios tratando de dilucidar esto. También hay otras especies, como por ejemplo los tiburones y las rayas, también tienen este tipo de anticuerpos. Así que no es una evolución que sucedió solo en camélidos, sino en diferentes especies. Entonces, a ver si entendimos. Lo que ustedes hacen es generar anticuerpos en la llama, para eso hay que introducirle una proteína viral y después encontrar el geno, o sea la instrucción para ese anticuerpo, para poder producirlo, por ejemplo, no sé, en bacterias o en otros organismos, pero no necesariamente en las llamas. ¿Digo bien? Perfecto, perfecto. Muy bien, Díez. Uno lo que hace es, en este caso de COVID-19, gente de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, nos envió un plásmido que codifica para la proteína que induce anticuerpos neutralizantes del virus, que se llama spike, que es la espícula del virus. Esos pelitos que ustedes ven en la foto. La corona. Las puntitas. Las puntitas de la corona. La corona. Las puntitas de la corona. Entonces eso se expresa como una proteína en una bacteria, se purifica, se hace una vacuna con eso, nosotros inmunizamos a la llama y esperamos que responda anticuerpos y luego seleccionamos los genes que codifican para los anticuerpos que neutralicen al virus. Perdón, ¿ya hicieron algunas pruebas de utilizar esos anticuerpos, por ejemplo, en ratones o en otros animales? Nosotros, no para COVID, la verdad que dimos hace una semana la segunda dosis, estamos en plena inmunización de la llama y esperando que la llama levante anticuerpos, pero sí tenemos experiencia, por ejemplo, para el virus de influenza, ya hemos seleccionado anticuerpos que protegen a los ratones de la infección en el pulmón o hicimos para otro virus que produce diarrea no natal y vimos que los ratoncitos bebés se protegen de la diarrea. Muy bien. En este caso, en el caso del coronavirus, el COVID-19, ustedes ya implantaron, le inyectaron, digamos, no sé si se inyectaron en realidad, pero le introdujeron el spike a las llamas, ya produjeron los anticuerpos, ya detectaron el gen que produce los anticuerpos que la llama produce, no, eso todavía no está en etapa de detectar el gen. Claro, estamos recién en la segunda dosis de la vacunación, tenemos que llegar a dar cuatro dosis, ahí ver que se levanta el título de anticuerpos, sea el nivel y ahí cuando el título está alto, ahí sacamos una muestra de sangre y empezamos todo el proceso de extraer los limpositos, de ahí el RNA mensajero de los linfos y construir una biblioteca de genes, como si fuera una biblioteca con muchos libros y ahí yo tengo que encontrar el libro que a mí me sirve. Y hacemos lo que se llama un biopaneo y seleccionamos el anticuerpo que me sirve. Es un proceso bastante arduo, ¿no? Pero bueno, estamos en vías de hacerlo. Las llamas, que quede claro que lo único que se les hace es, se les inyecta esta proteína, ni siquiera se les inyecta el virus entero y además después solo se les saca sangre, ¿no? No es un proceso donde la llama no sufre, al contrario, las cuida mucho, ¿no es cierto? Sí, las cuidamos mucho, están todas sobre un protocolo de bienestar animal. Gisela Marco Pido, que es la veterinaria a cargo, ella es experta en bienestar animal y en camélidos. Y sí, nosotros los vacunamos como si nos vacunáramos nosotros, digamos, con una vacuna que esté tan segura como para nosotros. Y después le tomamos muestras de sangre cada semana y al final un poquito más de volumen de sangre y después ella se va a su casa, sigue su vida. Y esto funcionaría como tratamiento, ¿no? O como vacuna también. La idea es que es un tratamiento porque en realidad vos le estás administrando al paciente los anticuerpos ya listos. ¿Viste cuando vos por ahí te lastimás y te dicen que tenés que dar la antitetánica? Claro. ¿Y te dan dos casas? ¿Te dan un suero y te dan una vacuna? Sí, claro. El suero es para que si vos te entró tétano en la lastimadura, rápidamente esté neutralizado con los anticuerpos que te da el suero. Y la vacuna para que vos, tu sistema inmune, con el tiempo generes tus propios anticuerpos. En este caso nosotros la idea es dar ya los anticuerpos listos. Se nos ocurre hacer como una nebulización de manera que evitemos, digamos, que el virus penetre por las vías respiratorias altas y en aquellas personas que por ahí son positivas hace poquito y tienen el dolor de garganta, tratar de neutralizar el virus en la garganta para que nunca llegue al pulmón. Y en base a la experiencia que tienen con otros virus, ¿de qué tiempos estamos hablando? Hay mucha ansiedad con todo lo que son tratamientos, así que me imagino que estos son tiempos largos, pero más o menos, ¿estamos hablando de meses, de años? Sí, en realidad, en general estos son tiempos largos, lo que son las fases clínicas. Obtener la molécula, nosotros calculamos, a mí me dicen, no digas el tiempo porque la gente se deprime, pero más o menos, o sea, en seis meses tendríamos que tener la biblioteca hecha y de acá a otros tres meses más, a fin del año tendríamos que estar teniendo un anticuerpo seleccionado que funcione. Ahora, de ahí a empezar el ensayo clínico, es una etapa, digamos, que nosotros se la pasamos a infectólogos, epidemiólogos, y ellos dirán cuánto tiempo más hace falta probar para que se pueda usar, ¿no? Eso es algo que yo no les puedo decir. Pero estamos haciendo todo mucho más rápido que lo que hacemos habitualmente. Me imagino, están trabajando un montón. Felicitaciones, gracias. Sí, sí. Y hablando de eso, ¿cuánta gente está trabajando en este proyecto? ¿Cuántos son? ¿Cómo se organizan? Somos, está buenísima la pregunta, dos personas que están expresando las proteínas, que son la doctora Itatí Báñez y su becaria Florencia, que están en el Instituto Milstein. Acá estamos Marina Boc y yo, Gustavo, Vanessa y Lucía, trabajando a full en el laboratorio mío. Y Gisela y Diego están cuidando las llamas, preparando las inmunizaciones, tomando las muestras. Y después hay todo un grupo que se sumó ahora recientemente de la Facultad de Ciencias Exactas, que también nos está ayudando a mejorar la cantidad de vacunas que están produciendo, que no va a ser solo para llamas, sino que también vamos a inmunizar gallinas. Porque uno puede también generar anticuerpos del huevo, de la gallina, de la yema del huevo. ¿Y esos anticuerpos qué particularidades tienen? Que es muy fácil, en realidad la particularidad es que uno puede tener, por ejemplo, mil gallinas en postura, una gallina pone un huevo por día, y digamos, es normal para ella poner un huevo, y uno lo que hace es colectar la yema del huevo, y de ahí purificar el anticuerpo, o sea que es una forma de tener una gran cantidad de anticuerpos, con una metodología bajo bienestar animal, porque a la gallina no le haces nada, no le tenés que sacar sangre, nada. Así que esa es la otra particularidad que tiene esa tecnología. Bueno, Viviana, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. La verdad que es fascinante, está buenísimo lo que están haciendo. A mí, aparte, me encanta ver esto de que la ciencia a veces tiene caminos que superan a la ficción, porque quién diría que en esta epidemia que tanto nos golpea, una de las esperanzas está puesta en las llamas. Pero bueno, así es, y es fascinante conocerlo a través de las investigaciones que ustedes hacen. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad, linda nota. Un placer. Muchas gracias, un placer escucharte. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.